La batea, mira la batea como se menea, como se menea el agua en la batea Mira la batea como se menea, como se menea el agua en la batea Como mueve la cintura, que preciosidad, esta chica esta muy dura, que barbaridad Tu cintura, ay que dura, como mueve la cintura del agua Mira la batea como se menea, como se menea el agua en la batea Mira la batea como se menea, como se menea el agua en la batea Como mueve la cintura, que preciosidad, esta chica esta muy dura Que barbaridad tu cintura, ay que dura, como mueve la cintura del agua Mira la batea como se menea, como se menea el agua en la batea Mira la batea como se menea, como se menea el agua en la batea La batea, vea, que preciosidad, se menea, vea, que barbaridad La batea, vea, que preciosidad, se menea, vea Mira la batea como se menea, como se menea el agua en la batea Mira la batea como se menea, como se menea el agua en la batea La batea, se menea, se menea, se menea La batea, se menea, se menea, la batea Menea, menea, sabatea, sabatea, menea